Ahora es interesante esto que marcas Facundo porque yo estaba pensando en el veto jubilatorio y es bien distinto en ese sentido porque acá sí hay un sistema universitario detrás que puede reaccionar, que de hecho ya llamó un paro para mañana, a diferencia de los jubilados que sabemos que lamentablemente no tienen esa fuerza de representación ni de agrupación, pero sí los universitarios podrían generar una respuesta fuerte. Bueno, claro, tal cual vos lo decís, los jubilados no tienen punto de encuentro, por supuesto, tienen su lugar, pero me quiero decir, no hay un punto de encuentro donde puedan gestionar una movilización de una representatividad como la que tiene la comunidad universitaria. Y además, por otro lado, lo universitario público en Argentina es un valor que tiene un consenso entre la población muy alta, sobre todo en esta población de grandes distritos urbanos, estoy pensando en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de la provincia de Buenos Aires, estoy pensando en Córdoba, estoy pensando en Mendoza, donde el problema para el gobierno es que ese valor positivo, esa valoración positiva, penetra en su propia base electoral. Es decir, no es que discute contra los otros, porque por ejemplo el FISU, bueno, son temas que quizás están más en el interés y en la atención de la mitad de la sociedad que mi ley no considera la gente de bien, no considera a sus votantes, no considera a sus seguidores. El problema es que esta temática es más atravesada. Vos pensá que en una Argentina que está muy devaluada, donde las instituciones están muy devaluadas, donde es difícil encontrar instituciones que tengan más de 25 o 30% de valoración de la sociedad, las universidades, los científicos, los académicos tienen 70% de valoración en la sociedad. Entonces, bueno, es una piedra en el zapato para el gobierno, pero es una piedra que podría atenuarla, insisto, requiere eso un trabajo muy artesanal de gestión política, o el gobierno puede redoblar la apuesta. Yo ahí, Eleonora, mi esposa dice, si vos tenés la convertibilidad, tenés el crédito, tenés los viajes, y lo digo porque el presidente siempre se compara con el menemismo y con esa experiencia que voy a dar. Si vos tenés todo eso, un conflicto universitario puede estar atenuado y sectorializado. Si vos no tenés todavía nada de eso, aunque lo vayas a tener en el futuro, yo no sé si tiene éxito o no tiene éxito, pero digo, si todavía no tenés nada de eso, un conflicto universitario de esta característica puede ser un paraguas bajo el cual se agrupen todas las demandas insatisfechas que hay en la sociedad.